Antes de comenzar este video amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones y estamos cada vez más cerca de los 2 millones. De igual forma, si ustedes quieren ser miembros de este canal, solamente tienen que picarle al botón unirme. Ahí podrán volverse miembros y poder utilizar los stickers, las insignias de Mr. Doctor y tener contenido exclusivo. Así que ya saben, suscríbanse que es totalmente gratis y háganse miembros del canal. Bueno, dicho lo anterior, los voy a poner un poco en contexto porque ya saben que aquí nos gusta mucho el chismecito aparte de la ciencia y de la medicina. Ah, bueno, y antes de comenzar, toda la información dada en este video va a estar en la caja de descripción, las fuentes bibliográficas para que sepan de dónde sacó todo el argumento científico para hablar de OSEMPIC y de SACSENDA, que son dos análogos de GLP-1. Pero bueno, les decía, vamos a ponerlos en contexto. Como saben, hace aproximadamente medio año, en junio del 2022, se llevó a cabo la Met Gala, este evento de moda, de estilo a nivel mundial. Y obviamente van celebridades e influencers, también van influencers, van celebridades como las Kardashian. Y este año, Kim Kardashian acudió, pero vestida, utilizó el traje de Marilyn. Sin embargo, se decía, se comentaba o se especulaba si realmente lo iba a llenar o no, incluso terminó rompiendo el vestido. Y llamó mucho, mucho la atención, seguramente como las imágenes que ven ahora en pantalla, que bajó de peso de manera importante. O sea, tenía una complexión, pues no llamémosle robusta, pero se veía más llenita, ¿no? Sin dar mayor connotación a su cuerpo. Pero bajó de manera importante. Incluso ella aseveró que perdió 7 kilos en 3 semanas. A la par de esto, Elon Musk también bajó de peso de manera considerable. Vamos a ver ahorita en pantalla unas imágenes en donde él se ve, pues, con un perímetro abdominal un poco amplio, y posteriormente se ve mucho más delgado. Voy a leerles, porque todo esto también sale a propósito de sus cuentas oficiales de Twitter. Alguien le preguntó hace un par de semanas, ¿cómo le hiciste para bajar de peso? Porque alguien puso estas fotos del antes y del después, y le puso, bajé 30 libras. Y le puso otra persona, Tesla Owners. ¿Qué hiciste o cuál es la diferencia? Y él puso Ayuno, Fasting y Osempic o Wegovy, que es la otra marca de semaglutide. Entonces, todo el mundo empezó a decir, ¿realmente funcionan? ¿Cómo son estos medicamentos? ¿Qué es lo que son? ¿Cómo se deben de utilizar? ¿Es seguro? En TikTok, obviamente, hay muchísimas personas también sacando sus videos de, yo me puse así Osempic, ya perdí tanto peso en tantos meses, en tantas semanas. Pero hoy, yo como médico especialista en medicina interna, y aparte experto en obesidad, les voy a hablar sobre este tema. Porque sí, ya estamos tomando diplomados y cursos para abordar este tema. Recuerden comentar las dudas que tengan, porque hoy estamos en vivo. Entonces, todas las dudas, todas las preguntas que ustedes tengan, déjenme en los comentarios, que las vamos a estar resolviendo al final de este video. Así que, comenten. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es Osempic? ¿Qué es la marca o el producto con el cual se promociona semaglutide en México? Osempic, como les digo, es la marca de esta sustancia, que no sé si se alcanza a ver, que se llama semaglutide. Semaglutide es un análogo de GLP-1. Y este medicamento, originalmente, cuando se creó, al igual que otro, como liraglutide, que pertenecen al mismo, tanto liraglutide como semaglutide, son de la misma familia de medicamentos. Y ambos, insisto, son análogos de GLP-1. ¿Y qué es un análogo de GLP-1? Se los voy a explicar, pero les quiero contar que estos medicamentos fueron creados hace poquito, cerca de 20 años, con, bueno, sus prototipos fueron creados cerca de 20 años, con la intención de ser tratamiento para la diabetes. ¿Y por qué para la diabetes? Igual que con la metformina, la glibenclamida, la citagliptina, la dapaglifosina, aunque, claro, cada uno de estos medicamentos actúa de manera distinta, estos son análogos de GLP-1. Son los medicamentos más actuales para el tratamiento de la diabetes, incluso superando a la metformina en algunos casos. Pero, bueno, partiendo en que tanto Osempi como Saxenda u otra marca también conocida como Victosa, que está la dan en el IMSS, ¿qué es un GLP-1 o qué es un análogo de GLP-1? Para esto, primero quiero explicarles cómo es que funciona la insulina, porque estos dos medicamentos hacen que nuestra insulina funcione de cierta manera mejor. La insulina es una hormona que todos producimos en el páncreas. Como saben, el páncreas es una glándula que todos tenemos detrás del estómago. Entre las muchas funciones del páncreas, es la producción de insulina a través de las células beta. Las células beta son unas células que se encuentran en la cola y en el cuerpo del páncreas y de ahí se produce la insulina. Esta insulina lo que hace es que la glucosa, que es nuestra gasolina con la que nosotros trabajamos, la mete a nuestras células. Por eso es que en la sangre disminuye los niveles de glucosa. Entonces, como yo siempre les explico a mis pacientes, la insulina es ese chalán que se encarga de meter la gasolina dentro del carro para que nosotros funcionemos. Cuando una persona tiene diabetes, pues de hecho tiene un exceso de gasolina. La glucosa está en 200, 300, 400. Y el problema, la persona se siente cansada, sin energía, se la pasa durmiendo, baja mucho de peso. Y no porque no tenga energía, sino porque ese chalán ya no fue a trabajar o se descompuso. Es decir, la insulina. Entonces, partiendo de que ya expliqué qué es la insulina a grandes rasgos, en cuestiones o en condiciones normales para que tú o yo o cualquier persona sana produzcamos o liberemos insulina en nuestro cuerpo, el principal estímulo es la alimentación. Si yo como, voy a liberar insulina. Tanto si como carbohidratos o glucosa, ya sea dulces, tortillas, pan, lo que tú quieras, proteínas como huevo, verduras, pollo, pescado, o si como también lípidos, grasas, aguacate, quesos, voy a liberar insulina. Obviamente se libera más insulina cuando se comen productos derivados de los carbohidratos, o sea, glucosa. Cuando productos como pan, tortillas, maíz, voy a liberar más insulina. Pero no es el único estímulo. Se vio más o menos a finales de los años 70, principios de los años 80, que cuando una persona consumía un alimento, pongamos una pieza de pan, llegaba a los intestinos esta pieza de pan y liberábamos o liberamos unas sustancias que se llaman incretinas. Estas incretinas potencializan o hacen que la insulina se libere más fácil y hace que la insulina funcione de mejor manera. Desafortunadamente estas incretinas solamente duran aproximadamente dos minutos en nuestra sangre y todos la producimos cuando llegan a nuestro intestino. De ahí que como ustedes también saben y yo se los he comentado, una antesala para desarrollar diabetes es la resistencia a la insulina. Es decir, que la insulina no funciona de manera adecuada. Uno de los muchos factores para que una persona tenga resistencia a la insulina es que no tenga una buena salud digestiva. Cuando los intestinos no funcionan de manera adecuada, tienen síndrome intestinal irritable, no hay una adecuada microbiota intestinal, no se van a producir estas incretinas y por lo tanto la insulina no va a funcionar de manera correcta. Si no van entendiendo, déjenme en los comentarios para que les vaya resolviendo las dudas. Ya saben que aquí no es clase, pero pues es que uno tiene que mezclar todo. El chisme de las Kardashian y de Elon Musk con la ciencia, porque ya sé. Ahora, y esto no es un suplemento para supermensos, de una vez se los advierto y de igual forma, aunque aquí estoy poniendo las marcas, este producto no está patrocinado por Novo Nordis, que es la farmacéutica que los produce. ¡Ojalá! ¡Ojalá nos patrocinara! Pero pues aquí no estamos siendo amigos o no estamos copiándole a este señor que se llama Frank Suárez, que los Franky Lovers, ¡uy! Se pusieron bien loquillos. Aquí detrás de cámara nos están diciendo algo, ¿todo bien? Ah, sí, esto no es suplemento. ¡Ay, cómo va a ser mejor que Redotex! No sean ridículos, por favor, ya pasta de estupideces. Pero bueno, esto ahorita vamos a entrar, por eso tienen que quedarse a ver todo el video. Entonces les decía, la insulina, las incretinas hacen que funcione mejor la insulina en nuestro cuerpo y son producidas estas incretinas en nuestros intestinos. Todos producimos incretinas, unos más, otros menos, depende de tu salud digestiva, ¿no? Entre muchos factores. Las dos principales incretinas son los GLP-1 y los G, iba a decir los GPI, que prefiero decirles GPI así, gracias por invitar, pero es GIP o GPI, pero es GIP y GLP-1, que son iniciales. Por ejemplo, GLP-1 significa péptido similar al glucagón tipo 1 y GIP significa polipeptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Ahora, términos médicos que no se hagan polas, por GLP-1 y GIP. Estas dos son las principales incretinas que tú y yo producimos. Y alguien dijo, a ver, si estas incretinas hacen que funcione mejor la insulina en nuestro cuerpo, ¿por qué no creamos medicamentos o sustancias que sirvan como medicamentos similares al GLP-1 o al GIP? Para que así la insulina de las personas con diabetes, que ya no les funciona tan bien, pues les funcione mejor. Entonces, ahí fue cuando dijeron, sí, vamos a hacer. Hubo muchos prototipos antes, que ahorita no voy a entrar a detalle, sobre análogos de GLP-1, pero hoy por hoy, los dos que tienen mayor evidencia como análogos de GLP-1, pues se llaman así análogos, porque son una copia de las incretinas que nosotros producimos en nuestros intestinos, son estos, liraglutide y semaglutide. Ambos son tratamientos para la diabetes, y hoy por hoy, en la Asociación Americana de Diabetes del 2023, que fue publicada a finales de diciembre, principios de enero de este año, los GLP-1 son el tratamiento indicado como inyectable por arriba incluso de la insulina. Si tú requieres un tratamiento inyectado para tu diabetes, hoy por hoy, por arriba de la insulina, conviene mucho más utilizar liraglutide o semaglutide. Como les digo, son tratamientos que se inyectan. Afortunadamente, y esa es la nueva sorpresa, de semaglutide como tratamiento para la diabetes, ya existe vía oral que se llama la marca Ribelsus, pero también es semaglutide. Pero hagámonos a la idea que el tratamiento de los GLP-1 son inyectados. El que está ahorita de moda en TikTok es el Ocempic, pero el que más utiliza es Saxenda. Y en el IMSS, o creo que también en el Issste, se utiliza Victosa, que es lo mismo, la verdad, nomás que este cuesta un poco caro y me vale, porque luego me dicen los representantes. No, doctor, pero usted anuncia Saxenda. No, este es, o sea, ustedes, no sé si lo puedan encontrar ya en farmacias, porque creo que nada más lo tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero es lo mismo, Saxenda y Victosa solamente cambia la marca y el numerito, porque Victosa llega nada más hasta el 1.6 y Saxenda llega hasta el 3. Pero, y por eso es que este lo venden como diabetes y este como tratamiento para la obesidad. Pero regresando a Ocempic, y lo vamos a abrir aquí. Ocempic es una pluma que se inyecta una vez a la semana, a diferencia de Saxenda que se tiene que aplicar todos los días. La realidad es que no duele, los piquetitos son sumamente delgados y vamos a abrirlos. Cuando se creó Ocempic, les digo, fue creado como tratamiento para la diabetes, pero se empezaron a dar cuenta que las personas bajaban de peso. Y como yo se los he dicho también en este canal de YouTube, una persona que recién acaba de ser diagnosticada con diabetes, tiene la posibilidad de remitir la enfermedad si pierde 15 kilos, 15 kilos de su peso de manera natural. Miren, aquí está la caja, viene con sus agujitas, cuesta cara, cuesta cara. Y no hay casi, porque se la acabaron los ridículos. ¡Ay! Yo vi en TikTok que es para bajar de peso. Es un tratamiento para la diabetes y que tiene efecto secundario bajar de peso y que ya está avalado también para bajar de peso. Pero ahí van de ridículos, como lo venden aquí en México, desafortunadamente sin receta, pues ahí van los ridículos y se lo acabaron. Pero cuesta más o menos, el tratamiento de Saxenda cuesta 4,500 al mes. Bueno, 4,500, tres plumas. Esta cuesta más o menos igual como 4,000. Entonces trae sus jeringuitas y aquí está. Esta es una plumita, aquí está la agüita. Y uno de los miedos más grandes de los pacientes es, ¡Ay, doctor! Pero no será insulina. A ver, no sean ridículos. Esto no es insulina. Esto es un análogo de GLP-1. Los análogos de GLP-1, ¿en qué parte de los intestinos se producen de manera natural? Se producen en las células L, que se encuentran en el ilión, que es la parte terminal del intestino delgado, y se producen en el colon. Ahí se producen los GLP-1. Y entonces, miren, aquí está. No trae agujita y aquí trae un numerito, el que uno le puede estar girando para saber. Se recomienda que la dosis de Osempic se comience con 0.25 por 4 semanas, después se suba a 0.5 y después incluso se pueda subir a 1. Aunque actualmente, si se ve desde la forma como tratamiento para obesidad, se pueden dar hasta 2.4 miligramos a la semana. Vamos a quitar, se los voy a poner acá. Aquí vienen sus agujitas, se pone una vez a la semana, se le quita esto. Obviamente estos tienen que ponerse en el refrigerador una vez que se abra. Ya desperdició uno. ¿Ya ven? Me quedo pobre por andarles haciendo sus medicamentos, porque cuestan caros, pero son muy efectivos. Miren, la aguja es bien chiquitita. Ya, se pica, de hecho ni duele. Me voy a picar nomás para que, o no, porque si no YouTube va a decir, este se anda autolesionando, mejor no me pico. Pero no duele absolutamente nada. Se pican y ya, después lo quitan. Ah, bueno, obviamente, lo ponen, pum, descubren, pum, agarran. Porque estos medicamentos, los análogos de GLP-1, igual que la insulina, se absorben en la grasita, entonces se tiene que inyectar ahí en la pancita, en donde haya grasa. Por ejemplo, le ponemos .5, aquí ya le puse .5, le aprietan por dentro, miren, va a salir el agua, no te vais a mojar, amigo, ¿eh? ¿Ya vieron ahí cómo sale? Ya, ya le, ya aquí vine a hacer mi desastre, pero no pasa nada. Y ya después lo quitan, la desechan la aguja, y lo guardan este en su, este, en su refrigerador. No en el congelador, en el refrigerador. Entonces, Osempic es el tratamiento, es un tratamiento para la diabetes que se aplica una vez a la semana de forma subcutánea, o sea, inyectado. Y obviamente, pues, el término es incorrecto, no es una vacuna, es una inyección, es un medicamento subcutáneo, se inyecta y ya. O sea, hasta hace un par de meses solamente había tratamiento inyectado. Pero ya desde hace un par de meses también, como les digo, más o menos que fue. De hecho, tengo como un TikTok, me invitaron a la presentación de Ribelsus por parte de Novo Nordis, que insisto, esto no está patrocinado, y lo digo así porque... Ya se vendió a las farmacéuticas. Ojalá, ojalá me invitaran a, me dieran algo por andarlos patrocinando, porque yo los patrocino a ellos. Fui a sus redes sociales, tienen bien poquitos seguidores, por eso los charlatanes les andan engañando y andan vendiendo esto. Ribelsus ahora ya existe como marca y es semaglutide, pero tomado, para las personas que, pues, no les da miedo las inyecciones. Pero obviamente cuesta, pues, muy caro. Este tratamiento semaglutide, inicialmente les digo, fue para la diabetes. El que sí fue avalado como tratamiento para la obesidad desde un inicio es liraglutide o la marca Saxenda o Victosa. Es igual, no lo voy a abrir, es exactamente igual, no voy a estar desperdiciando porque estos los doy para mis pacientes. Este... Es un tratamiento que se... Estaba al lado como tratamiento para la obesidad. Y aquí voy a dejar claro el por qué no es un suplemento para supermenso. El tratamiento para la obesidad se basa en tres pilares. El principal, el gol estándar, el tratamiento ideal para una persona que vive con obesidad es la terapia cognitivo-conductual. Es decir, cambiar sus conductas sobre la alimentación, el ejercicio, el sueño, el estrés, la salud digestiva. El segundo tratamiento es los tratamientos farmacológicos. Las cuatro únicas medicinas avaladas actualmente para el tratamiento de la obesidad son Liraglutide, Semaglutide, Fentermina y Orlistat. Teniendo mucho más beneficio Liraglutide y Semaglutide por arriba de las dos primeros, pero no por arriba de la terapia cognitivo-conductual. Y el tercer pilar para el tratamiento de la obesidad es la cirugía bariátrica. Lo ideal es que el tratamiento se dé conjunto, que vaya de la mano de un médico ya sea internista o endocrinólogo o especialista en obesidad, con un psicólogo, un nutriólogo, un entrenador físico e incluso si la persona cumple criterios, que lo podemos hablar en otro video, cumple criterios para tratamiento con cirugía bariátrica, también se debe de ofrecer desde el inicio. Pero bueno, quiero dejar claro que como siempre lo he dicho, hay que dejar de pensar que todo lo vamos a solucionar con una pastilla o con una inyección. El tratamiento es terapia cognitivo-conductual. Si tú padeces obesidad, no creas que estos tratamientos van a ser suficientes para que bajes de peso. Si bien se ha visto que al paso más o menos de 4 a 5 semanas, las personas con liraglutide pierden de 4 a 5 kilos cuando se llega a la dosis ideal para esas personas y con semaglutide igual pueden llegar a bajar en 6 semanas hasta 7 kilos, dependiendo de la dosis que se implique, no es suficiente. Si la persona no mejora sus hábitos en cuanto a la alimentación, no aprende a comer verduras dos veces al día, no tiene horarios establecidos para desayunar o para cenar, no duerme y descansa correctamente, vive en constante estrés, en ansiedad, incluso tiene algún trastorno de ansiedad que le hace confundir el decir, ¿realmente tengo hambre o es ansiedad? Porque muchas personas comen por ansiedad sin que realmente tengan hambre. Sin que reflexionen, si ya sé que tal vez el refresco me aleja de mi meta de querer bajar de peso o de controlar mi glucosa, ¿por qué lo sigo tomando? Porque vamos a ser bien sinceros, hay muchas personas que saben que lo ideal es tal vez no comerse dos o tres piezas de pan, porque ya les he dicho, no hay alimentos ni buenos ni malos, pero hay alimentos que te van a alejar de tu meta, pero que lleva la persona que sabiendo que no es lo más adecuado, lo siguen consumiendo. Ahí es donde entra la parte de terapia cognitivo-conductual. Por eso hay psicólogos y psicólogas expertas en obesidad. Y hoy, al término de este video, en mi Instagram, Mr. Doctor Oficial, voy a estar platicando con Verónica, que ella es psicóloga especialista en obesidad y es la jefaza de obesidad. Es una asociación en México que trata de instruir a todas las personas que viven con esta condición para que se quiten estigmas y sobre todo se resuelvan dudas. Por eso hoy, al término de este video, vamos a estar en mi Instagram platicando con Verónica. Vamos a estar ahí platicando. Ella es muy buena, está en Nutrición, en el Instituto Nacional de Nutrición y todo. Ya me di cuenta que no les quedía tan bien a los de obesidades, pero a partir de que empezamos a hacer videos juntos en TikTok y en Instagram, ya ahora sí ya aceptan cuando los invito a mis en vivos. Pero ahorita nos vemos al término de este video. Pero bueno, pasándonos entonces que el tratamiento para la obesidad es terapia cognitivo-conductual, fármacos y cirugía, centrémonos en los fármacos. Como ya les dije, Liraglutide, Semaglutide, Orlistat y Fentermina son los cuatro tratamientos validados para la obesidad, siempre de la mano de un especialista. Ahora, si se decide utilizar Liraglutide o Semaglutide, se debe tener bien en cuenta que la dosis máxima, por ejemplo, para diabetes acá marcan hasta 5.5 miligramos, pero como les digo, de Osempic se puede dar hasta 2.4 y de Sacsenda se puede dar hasta 3 miligramos, pero cuestan caritas. Esta, les digo, cuesta como 4.500, 5.000 las plumas, 3 plumas. Y Osempic cuesta más o menos lo mismo para el tratamiento, más o menos como para un mes con la dosis mínima. Entonces, no es tan barato. 4.000, 5.000 pesos, ¿a cuántos dólares equivaldrán? Como a 250 dólares más o menos para que se hagan una idea para los que no están acá en México. Ahora, se empieza con una dosis pequeña y se va escalando. ¿Cuáles son los efectos secundarios de estos medicamentos, de los análogos de GLP-1? El principal es náusea y distensión abdominal y puede haber en algunos casos diarrea. Sobre todo, ¿qué es lo que hacen estos medicamentos? Retardan el vaciamiento gástrico. Es decir, hacen que cuando tú comes, la comida no se vaya luego, luego. Entonces, por lo tanto, te llenas fácilmente. De igual forma, los análogos de GLP-1 mandan señal al hipotálamo para que sacie el apetito y digas, ah, ya me llené. Hacen que funcione mejor la insulina. Al hacer que funcione mejor la insulina, en términos sencillos, si la persona tiene un exceso de energía, va a decir, ¿para qué mando el instinto o el estímulo de comer si aquí yo tengo energía de más en forma de glucosa, de triglicéridos o de peso? Y por lo tanto, la persona comienza a bajar, a perder esos kilos que puede llegar a tener de más. Sin embargo, las indicaciones son bien claras. Osempic y Saxenda, si se van a utilizar como tratamiento de obesidad, tiene que tener, en términos sencillos, aunque no es el mejor marcador, pero sí uno que nos invita a prender los focos rojos, es el índice de masa corporal. Si el índice de masa corporal está por arriba de 30, que el índice de masa corporal es el peso que una persona tiene de acuerdo a su talla, si el índice de masa corporal está por arriba de 30 o está por arriba de 27, pero tiene alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión, síndrome de apnea obstructiva del sueño, podría utilizarse, pero tiene que ser de la mano de un experto. Como estos medicamentos lo que hacen es que te llenes rápido, por si lo de alguna manera, entre uno de sus muchos efectos, si hay personas, y ustedes no me van a dejar mentir, sobre todo sus mamás o sus tías, o sus tíos también, que ven un pan ahí en la mesa y dicen, ay no tengo hambre, pero me lo voy a comer de todos modos, porque hemos de aceptar que así somos, luego ven que está ahí un plátano, ven, no tienen hambre, pero se lo llevan a la boca, o las mamás, ay no, para no desperdiciar, cómetelo, me lo voy a comer yo, para que no se quede el huerfanito, y entonces, si tú ya te sientes satisfecho y comes demás, obviamente te va a dar náusea, puedes llegar a vomitar, te puede dar diarrea, entonces es importante que entendamos, y por eso tiene que ir de la mano, insisto, de expertos, de psicólogos, de nutriólogos, de médicos, para hacer un plan adecuado para utilizar estos fármacos, además de todas las demás terapias. Estos son los efectos secundarios principales. Uno de los miedos más grandes, es decir, y que vi en TikTok y en todas estas redes sociales, ¿Ocempic provoca cáncer de tiroides? La respuesta es no directamente, es más fácil que produzca pancreatitis, como ya les dije, el páncreas es el órgano que produce insulina, entonces, al estarlo estimulando de cierta manera, puede hacer que se inflame, y obviamente una pancreatitis que no se da un buen manejo, pues sí puede complicarse y causar estragos, ¿no? Pero es más fácil que produzca una pancreatitis, que se caracteriza por un dolor en el abdomen o en la espalda, en la parte de la espalda media, y pues, náusea, vómito, intolerancia a la vía oral y todo lo que conlleva. Pero también se observó en los ensayos clínicos, en los estudios de estos medicamentos, que las personas que tenían antecedentes en su familia de cáncer medular de tiroides, podrían tener más riesgo de poder desarrollarlo. Además de que si la persona se inyecta este medicamento y no come, obviamente se le va a bajar la glucosa, por eso es importante, hay muchas personas con trastornos de la conducta alimentaria que al ver estos videos, ¡ay! Lo vi con el internista, lo vi con el doctor, voy a ir a inyectar. No, amigos, por eso recuerden que un video de YouTube nos suple una consulta médica, recuerden. Entonces, aparte, no, se acabó, ¿eh? Esto se acabó porque me mandaron a mí directamente un correo por parte de la farmacéutica, y anduvo rondando también en las redes sociales, donde decían que Osempic estaba agotada a nivel mundial, y después mandaron otro comunicado donde decir, tengan cuidado, porque hay personas que están ofreciendo vender Osempic, y no somos nosotros, entonces tengan mucho cuidado. No se automediquen, y aparte, cuestan caros. Y yo sé que hay muchos que no les importa, con tal de querer estar igual que cualquiera de sus celebridades o de sus influencers, de sus tiktokers, ahí van de ridículos. Entonces, no lo hagan. No es un medicamento peligroso si se sabe utilizar de manera adecuada. Entonces, volviendo a esto, si hay antecedente de pancreatitis, antecedente de cáncer medular de tiroides, o de trastornos de la conducta alimentaria, tal vez no sean los medicamentos más adecuados de primera instancia. Y hay que descartar que tal vez tu aumento de peso no se deba a alguna otra situación, por ejemplo, hipotiroidismo, que tengas síndrome de Cushing, que tengas un exceso de cortisol, que haya por ahí otras condicionantes donde realmente no sean necesarios el uso de estos fármacos. Muchas veces van conmigo los representantes, como les decía, y me decían, ay, doctor, ¿por qué no lo manda y por qué no? Porque, pues, no, yo siempre soy primero de vamos a sentarnos, vamos a poner metas, vamos a generar hábitos, y a partir de ahí, si estos mejoran a través de la ayuda del nutriólogo, del psicólogo, vemos que tal vez, y sea candidato dependiendo de los estudios, tal vez lo podremos utilizar, pero muchas veces la persona pierde peso o baja, mejora su obesidad a partir de los hábitos, de las conductas. Es importante también recordar que la obesidad es una enfermedad crónica, y que si bien estos medicamentos pueden hacer que una persona pierda hasta el 15% de su peso total, puede muy probablemente recuperarlo si no generó hábitos. Pasa lo mismo con las cirugías bariátricas. Entonces, muchas veces, y desafortunadamente, como en todas las profesiones, hay médicos que dicen, ay, sí, la opero luego, luego, pero no la mandó al psiquiatra, no la mandó a la persona al psiquiatra, no me lo mandó con el nutriólogo, y a los dos años, a lo mejor después de la cirugía bariátrica, decía, ay, se me curó la diabetes. No se curó, se había remitido. Pero, claro, con la cirugía bariátrica, pero como no mejoró sus hábitos, sus conductas, la siguió replicando, y al paso de dos a cinco años, la diabetes se volvió a manifestar, volvió a subir de peso. Con esto no quiero decir, porque alguna vez una paciente me decía, oye, doctor, pero usted dijo que la obesidad es una enfermedad crónica, entonces voy a volver a subir de peso. No necesariamente. Es importante entender, como yo le dije hace un par de días, y hoy lo vamos a volver a repetir con Vero, no hay un peso ideal, hay un peso saludable. Un peso saludable es aquel que te permite estar en un equilibrio entre tu salud física, salud emocional, y salud mental. Porque si nos obsesionamos con decir, ay, peso, mido 1.60 y tengo que pesar 60 kilos, no va por ahí. Tenemos que entender cuál es el peso más adecuado y más saludable para mis necesidades. Por eso la importancia de no automedicarse. Entonces, estos medicamentos los pueden encontrar en cualquier farmacia, incluso algunas veces se los venden sin receta, pero no lo hagan, compas, no lo hagan, amigos, porque al rato, ay, me salió una bola en la tiroides, ahí van chille y chille, ay, no vaya a tener, por ridículos, ojalá, el miedo. Y obviamente estas celebridades, Elon Musk como Kim Kardashian, seguramente fueron de la mano de un internista, de un endocrinólogo, pero también luego hay médicos que no, miren, ya no me voy a meter más, porque luego hay médicos que no tienen estas especialidades y se andan vendiendo como expertos y solamente contribuyen a trastornos de la conducta alimentaria y luego salen las otras ridículas a decir, ay, no, si vomitas es por obra de Satanás, como la Pautips, que por cierto, ya no me ha reclamado nada, pero bueno. Amigos, estos son los efectos secundarios, ya hablamos sobre dosis, ya hablamos sobre esto, qué dudas, qué preguntas hay. Me decían hace rato que si Redotex, no, ya tenemos un video de Redotex y dijimos que Redotex no es un tratamiento para la obesidad y que incluso puede provocar daños en la tiroides. Entonces, vamos a ver por acá, es que yo estoy medio cieguito, entonces vamos a ver acá. Dice, pregunta, ¿es mejor que Redotex si puedes tomar sin diabetes, puede afectar el páncreas? No, las personas que no tienen diabetes lo pueden utilizar. De hecho, es una muy buena opción para un antesalario de la diabetes que resistencia a la insulina. Dice, Mr. Doctor, ¿por qué con ovario poliquístico no produces igual insulina? No es que no, en el síndrome de ovario poliquístico también puede ser un parte del tratamiento, pero por eso vayan con su médico. En el síndrome de ovario poliquístico hay una hiperinsulinemia, es decir, hay mucha insulina, pero esa insulina no funciona. Estos medicamentos, como son análogos de GLP-1, son parecidos a las incretinas, van a favorecer que tu insulina funcione mejor, aunque hay que ser muy cautelosos, porque como también hacen que se produzca más, que haya una replicación o se evite la apoptosis, es decir, la destrucción de las células beta, pueden producir más insulina. Entonces, hay que ver desde qué punto de vista se quiere tratar al síndrome de ovario poliquístico. Dice, pero la gente sin diabetes que busca bajar de la panza, ¿se puede poner esto? Depende de tu índice de masa corporal principalmente, pero para ver si eres candidato, el por qué no bajas de peso, mejor acude con tu médico. Doctor, ¿qué especialista realiza la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica es realizada por un cirujano bariátrico, es decir, un médico que acabó sus cuatro años de cirugía general, o sea, hizo siete años de médico general, sus cinco años en la universidad, una en el internado y una en el servicio, y después hizo el examen de la especialidad LNAR, o el MIRA en España, o los STEP en Estados Unidos, hizo cuatro años de cirugía y después hizo dos o tres años de cirugía bariátrica. Entonces, hoy por hoy hay médicos que se hacen llamar médicos bariatras, pero que son médicos generales con un diplomado, una maestría, y nada más se dedican a dar medicamentos que no. Entonces, tengan mucho cuidado con esto. Para mí, el término correcto de cirujano bariátrico o de médico bariatra solamente son los cirujanos, pero también dentro de los cirujanos bariatras es muy importante que los sepan identificar, porque hay muchos cirujanos bariatras, y lo voy a decir así sin pena, si ya el domingo que viene voy a darle una tiradera a todos los médicos con la parodia que ahorita les voy a contar, me vale. Hay muchos cirujanos bariatras también que luego operan sin haber tenido un protocolo adecuado con un internista, un endocrinólogo, un nutriólogo, un coach en ejercicio y un psicólogo. Y a las andan operando, o los andan operando, y luego, como siguen comes, se les abre la herida. Entonces, acérquense a buenos cirujanos bariátricos, bariatras, perdón, bariátricos. Dice, ¿qué opina de la chía con avena reposada, mister? Ya basta de estupideces. No estamos aquí con el chef Oropesa o con la chingua amiga, que ya vi que la chingua amiga y el Paco de Miguel andan ahí en un concurso de pasteles. Por favor, estamos hablando de ciencia. Dice, si se ocupa para bajar de peso, ¿puede producir hipoglucemia? Sí, un efecto secundario es que si no come de manera adecuada. Pero es que muchas personas dejan de comer con estos medicamentos. O sea, no digo que todos, pero se tiene que estandarizar y saber si la persona es adecuada. Porque me han llegado también a mi consulta pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, que vomitan, que se laxan, que dejan de comer anorexia, bulimia, tracones, y que con esto solamente se puede potencializar si no se hace de manera adecuada. Dice, ¿qué opina de Rivelsus? Rivelsus es una excelente opción, es la marca tomada para semaglutide. Es decir, Osempic, pero en tomado se llama Rivelsus y es una muy buena opción. Dice, ¿se puede tomar Redotex FX? ¡Que no se tome Redotex! A menos que quieren que se les dañe. Es más fácil que se les dañe la tiroides con el Redotex. Tengo un video donde se habla, casi se muere por tomar Redotex. Vayan a verlo para que vean todo esto. Y pues, dice, ¿y las pastillas de acción? Esfen Termin es la marca. Yo me reservo con la Fentermina porque se tiene que individualizar. Yo reservo esto. Pero bueno, amigos, ya son las ocho y media. Los espero ahorita en mi Instagram, donde vamos a seguir hablando con Verónica, psicóloga especialista en obesidad. Para todas las dudas que tengan acerca de la obesidad y estos tratamientos, en Mr. Doctor Oficial. Ahí nos vemos, amigos, para seguir platicando. Si les ha servido este video, amigos, no olviden compartirlo, darle like, suscribirse y hacerse miembros de este canal. Ya casi vamos a llegar a los tres millones. Entonces, suscríbanse, denle like, compártanlo, todas las dudas déjenlas y si no nos vemos ahorita en Instagram. Y para culminar este video, les doy la primicia. Este domingo, por fin sale la parodia de Shakira, Bizarrap y Mr. Doctor. Amigos, solamente les voy a decir que esta tiradera, si de por sí había médicos que no me querían, miren, la cosa se va a poner muy fea este domingo. Entonces, nos vemos este domingo a las ocho de la noche porque va a haber dos videos. El de la canción y el de la explicación de cada una de la letra de esta canción. Entonces, nos vemos a las ocho de la noche y nos vemos ahorita. Ya inmediatamente nos conectamos para platicar con Verónica. Cuídense mucho, resisten frutas y verduras, coman verduras dos veces al día, tomen agua simple, no tomen refresco y acudan con un especialista. No se automediquen. ¡Adiós! ¡Ay, qué buen chismecito, amigo! ¡Ay, qué buen chismecito, amigo!